Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Paz venga sobre ustedes, que esta transmisión venga al encuentro de todas sus necesidades, especialmente la necesidad mayor que es su alma, que ha estado vacía, sufrida, gimiendo, que ha estado desesperada, que esta alma sea atendida en este momento. Jesús dice, los sanos no precisan de médico, yo no vine a llamar a los justos, yo vine para los pecadores. Él dice con mucha claridad, con relación a aquellos que dicen, ¿Será que Dios escucha mi oración porque he hecho cosas erradas? Pero Jesús dice, los sanos no necesitan de médico, pero sí los que están enfermos. Yo no vine a llamar a los justos, sí a los pecadores, al arrepentimiento. Vea que el Señor Jesús es directo, claro, específico. Él vino para los que no merecen, porque los que no merecen no precisan de Él. ¿Usted entiende esto, mi amiga, mi amigo? Entonces, usted, si es una criatura perdida, completamente desorientada, afligida, Jesús vino para usted, Jesús vino para mí. Y Él quiere dar, darle el agua de la vida para todos, todos, todos. Los que quieren, pero usted diría, pero obispo, todos quieren. No, ni todo el mundo. Hay personas que quieren la solución, pero no quieren saber nada de iglesia, nada de fe, de religión, nada de Dios, porque ellas son completamente, infelizmente, son completamente incrédulas. El diablo ha cegado el entendimiento de ellas. Ellas dicen no para Dios, pero para aquellos que dicen sí, y están sufriendo, y quieren ayuda, Jesús está ahí. Él dice, mi amiga y mi querido amigo, los sanos no precisan de médico. Yo no vine a llamar a justos, yo no vine a reunir justos. Yo vine a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Y cuando la persona se siente pecadora, ella ya está demostrando que ella fue llamada, fue escogida por Dios. Ahora, ella tiene que decidir, porque la elección es algo muy personal, muy personal. Nadie puede imponer su voluntad a otras personas, porque Dios no hace esto. Él deja a nuestro criterio la elección de aceptar o no aquello que Él tiene para ofrecer. Vea solo. Yo estaba meditando en aquel texto que lo que Jesús estaba en la fiesta, pero la fiesta, la más importante fiesta del judaísmo, Él estaba allí sentado. Dice el texto que en el último día, en el último día, usted sabe, en el último día de la fiesta, todo el mundo coloca, todos los participantes de la fiesta, colocan todas sus fuerzas, todas sus energías, porque es el último día. Entonces, Jesús estaba sentado, Jesús estaba sentado para esa fiesta, obviamente, cercado de sus discípulos. Yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Jesús estaba? ¿Jesús estaba por acaso participando de la alegría de aquellos que estaban, de los participantes de la fiesta? ¿Será que Jesús estaba allí alegre con sus discípulos, también comiendo, bebiendo y alegrándose? No. No creo. Porque Él, en dado momento, Él se levantó. Dice el texto, Jesús, pues, Él se puso de pie. Cuando Jesús se levantó en medio de aquella fe, en aquella fiesta, en ese día importante, cuando Él se puso de pie, Él clamó. Él clamó. Clamó. Diciendo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Vea que, ¿qué es lo que Jesús estaba pensando? Sentado allí en aquella fiesta. Él estaba admirando, por acaso, a los participantes de la fiesta? Yo no creo. Jesús, Él estaba, con seguridad, meditando, pensando, caramba, mirando aquel cuadro, ¿no? Aquel cuadro festivo, en cual las personas bebían, comían, se alegraban, se reían. Unos hablaban con los otros. ¿Sabe aquel, aquel momento festivo? Todo el mundo estaba feliz de la vida. En aquel momento, en aquel momento, estaban felices, con una aparente felicidad, por lo menos, en aquellos momentos. Y Jesús, con certeza, estaba pensando, ¿cómo este pueblo, cómo este pueblo es vacío? Porque, está colocando todas sus fuerzas, en una fiesta, sabiendo que, mañana, ya no tendría más fiesta. en poco, acabaría la fiesta. Y el corazón, vacío, el alma vacía, con seguridad, iría, a entristecerse, más tarde. Irían, a volver, a sus agonías, íntimas. Jesús, estaba pensando, en aquellas personas, estaban alegres, estaban festivitas, festejando, pero, dentro de sí, cargaban, una gran amargura, una tristeza. Y, estaba allí, estaba, sobrepasándoles, una emoción, para fingir, para maquillar, la angustia, la angustia, la angustia, el tormento, que, estaban viviendo sus almas. Jesús, quedó triste, con seguridad, él no estaba alegre. Con seguridad, él, no estaba, siendo, coparticipante, de la alegría. Él, no estaba alegre. que es, lo que sucede mucho, en nuestros días, por ejemplo, muchas personas, invierten, durante, todo el año, una fantasía, para, desfilar, en el carnaval, tres días. Invierten, todo su dinero, para, gastar, en tres días, en una fantasía. Cuando, llega, el día, lunes, de ceniza, esas personas, vuelven, comienzan, todo nuevamente, a trabajar, y a pensar, más, en vivir, un pedacito, del infierno, un, 360 días, para que, en el otro año, puedan participar, de aquella alegría, de carnaval. Yo creo que, Jesús, aún sabiendo, que ellos, estaban festejando, celebrando, la liberación, de ellos, de, la esclavitud, egipcia, y también, recordando, su, pasaje, por el desierto, viviendo, en tiendas, no teniendo, ni baño, para hacer, sus necesidades, para bañarse, no teniendo, en fin, confort, que, tienen hoy, aún, en el desierto, pero, allí, en el desierto, no le faltaba, el pan nuestro, de cada día, no le faltó, el agua, no, le faltó, la protección, y, hasta, las sandalias, de, sus pies, se, mantuvieron, intocables, quiere decir, no fueron gastadas, porque, Dios, suplía, todo, estaban en el desierto, pero, ahora que estaban en fiestas, en fiestas, celebrando, pero, celebrando, para, la carne, para el corazón, intentando, alegrar, el alma, pero, espiritualmente, vacíos, completamente, vacíos, eh, estaban tristes, entonces, Jesús, aprovechó, aquel momento, festivo, y, les dijo, se levantó, y gritó, clamó, quien, tiene sed, quien, tiene sed, si alguien, tiene sed, allí, venga a mí, y beba, porque, quien cree en mí, como, dice, la escritura, quien cree en mí, como dice, la escritura, no, como dicen, las religiones, no, como dicen, los líderes, religiosos, no, no, como dice, el mundo, no, como dicen, los filósofos, los teólogos, no, quien cree en mí, como dice, la escritura, sagrada, quien cree en mí, de acuerdo, con mi palabra, ríos, de agua viva, fluirán, correrán, en su vientre, de las profundidades, de su alma, ríos, de agua viva, y esto dice él, con respecto al Espíritu Santo, que ellos habrían de recibir, por causa de la creencia en él, entonces, esa promesa, Jesús promete, promete, que aquellos que creen en él, como dice la escritura, no es como yo digo, fuera, que, yo, cuido, y veo, que no salga de mi boca, nada, que no esté, rigurosamente, de acuerdo, con lo que está escrito, pero él dice, quien cree en mí, como dice, la escritura, de su interior, fluirán, ríos de agua viva, y con seguridad, cuando él se levantó, gritó, si alguien cree en mí, quien creyó en él, en aquel momento, yo no sé, la Biblia no habla, pero, él dejó, esta promesa, para los que están, en fiestas, o no, para todos, quien cree en él, como dice, la escritura, porque, lo que dice la escritura, no hay forma, sucede, cuando la persona, ella cree, o no cree, claro, si la persona cree, sucede, lo que ella creyó, si la persona, no cree, no sucede nada, en la vida de ella, pero sucede, en la vida, de los que creen, que esta es, la realidad, entonces, no es como dice la iglesia, A, B o C, la denominación, A, B o C, religión, A, B o C, no, no es como dice el mundo, no es como muchas personas dicen, ah, yo no le hago mal a nadie, Dios está conmigo, no, para fluir ríos de agua viva, para que el Espíritu Santo, venga sobre las personas, es preciso, que ellas crean, en las escrituras sagradas, crean, de verdad, y creer, no es simplemente concordar, ah, yo concuerdo con esto, concuerdo, no, creer, es usted, beber, asimilar, aquello que está escrito, como regla, de vida, usted, aplica aquello que usted cree, en su vida, entonces, por ejemplo, si la palabra de Dios, la Biblia habla, que no se debe mentir, entonces, yo no voy a mentir, yo voy a obedecer, esto es lo que significa creer, la Biblia habla, que nosotros debemos amar a Dios, sobre todas las cosas, entonces, yo voy a amar a Dios, sobre mis padres, encima de mi familia, mis hijos, mi vida, encima de mi posición, de mi nombre, yo voy a amarlo, sobre toda y cualquier cosa, y cualquier persona, si yo, debo amar, al prójimo, como a mí mismo, entonces, yo voy, a estar creyendo, en la palabra de Dios, entonces, como yo, amo, al prójimo, entonces, yo quiero lo mejor, para el prójimo, no quiere decir, que usted, va a agarrar, toda su vida, y colocar, en disposición del prójimo, sino que usted, va a hacer, lo que usted pueda hacer, por el bien de su prójimo, entonces, mi amiga, y mi amigo, cuando, se cree, en las escrituras, hay garantía, para los que creen, del, derramamiento, del Espíritu Santo, entonces, usted cree, en la escritura, entonces, usted, es invitada, es invitado, para, este lunes, a las, tres de la mañana, horario de Brasilia, en este, en este, día, lunes, de domingo, para lunes, en este día, lunes, por la madrugada, a las, tres de la mañana, horario de Brasilia, no sé, donde quiera, que usted, está, pero sé una cosa, a las, tres, de la mañana, no sé, cuál es el horario, en el lugar, donde usted está, en el país, en el lugar, yo sé lo siguiente, a las, tres, de la madrugada, del horario, de Brasilia, nosotros, estaremos, en una sola fe, en un solo espíritu, delante, de un solo señor, delante, de nuestro señor, Jesucristo, que prometió, él, prometió, él dice, si alguien cree en mí, como, dice, la escritura, de su interior, fluirán, ríos de agua viva, entonces, en este día lunes, en esta vigilia de pijama, que usted puede participar, donde quiera que esté, nosotros, tendremos, todos los medios, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, y radio, televisión, todo, lo que la Iglesia Universal, tiene disponible, en términos de comunicación, va a estar, disponible, para que usted, pueda participar, ahí en el confort, el confort, de su casa, de su, de su casita, o de la prisión, donde usted está, o del hospital, o en la clínica, o en la clínica, donde usted, donde sea que usted, estuviese, nadie, va a poder decir así, no, yo no podía, no tuve la condición, no, si usted tiene la condición, ahora es claro, que usted, va a tener que querer, si usted quiere, entonces, usted va a proceder, usted va a hacer, lo que tenga que ser hecho, usted va, a las 3 de la madrugada, usted va a estar preparada, preparado, para participar, de esta reunión, muy especial, que, va a pasar, en todo el mundo, de norte a sur, de este a oeste, por todo el planeta tierra, y, yo tengo seguridad, ya, de antemano, que, aquellos que creen, van a participar, los que no creen, van, a dar una excusa, no hay problema, es solo para quien cree, y es solo para quien quiere, Jesús dice, si alguien tiene sed, o sea, quien tiene sed, va a querer, quien tiene sed, de recibir el Espíritu Santo, quien tiene sed, de ser avivado, en la fe, quien, está frío, en la fe, quien, quiere calentarse, en la fe, para todos los que creen, todos, los interesados, y quien está interesado, va a participar, y quien participe, yo creo, que creen, y no es justo, que las personas, dejen, su, momento, de descanso, de una noche, de una madrugada, una noche, de descanso, va a dejar esto, vas a quedar en vela, para buscar, y él, no le vaya a responder, no, yo no creo, no puedo creer en esto, yo, me estoy acordando aquí, de un muchacho, que salió, de otro estado, salió de, salió de allí, de Río de Janeiro, para venir y participar, en la vigilia, de la primera vigilia, del Templo de Salomón, en el mes pasado, y él, enfrentó, un montón, de dificultades, para llegar de allá, aún así, él llegó, y recibió, el Espíritu Santo, lo recibió, ¿por qué? porque él, probó, para él mismo, para el diablo, y sobre todo, para Dios, que él creyó, que él creía, y lo recibió, es así, que funciona, entonces, mi amiga, y mi querido amigo, presta atención, en este día lunes, a las 3 de la madrugada, en, todo el mundo, nosotros, vamos a tener, esta vigilia, de pijama, de pijama, para algunos, de saco, para otros, en otros, en otros países, el horario, de las 3 de la madrugada, va a ser, otro horario, pero, vamos, a estar, en, la posición, de participar, todos, 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 especialmente, aquellos, que están viviendo, las, a las 3 horas, de la madrugada, de este día lunes, en, el horario de Brasilia, porque van a dejar, de dormir, de descansar, para buscar al Señor, entonces, nosotros tendremos, esta reunión especial, bueno, mi amiga, mi amigo, Jesús, prometió, cuando, él se levantó, y, gritó, clamó, diciendo, si alguien, tiene sed, venga a mí, y beba, entonces, nosotros, vamos a encontrarnos, con nuestro Señor, Jesucristo, en este día lunes, para, beber, del agua, de la vida, y, reponer, nuestras fuerzas, espirituales, una vez, nosotros, estando fuertes, interiormente, uno también, será fuerte, exteriormente, una vez, usted siendo llena, lleno del Espíritu Santo, entonces, usted, va a ser, fortalecida, fortalecido, en su salud, también, Dios, les bendiga, a todos, vamos, a continuar, hablando, sobre, el agua, de la vida eterna, el agua, de la eternidad, el agua, de la vida, eterna, que Dios, los bendiga a todos, y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús, amén, gracias a Dios.